Bien, estamos con Eríndira Castellanos y el doctor Jorge Roberto Vázquez Palacios. ¿Qué hace este día aquí en el Jardín del Teco apoyando esta noble labor? Muchas gracias y la de hoy nos invitaron para hacer detecciones de VIH y sífilis, dos enfermedades muy importantes que en realidad tienen que sumarse a la población para ser partícipes de este evento. Estamos aquí participando, con todo gusto. Muy bien, ¿cómo ha palpado el entusiasmo o la posibilidad de que se vengan la gente, la ciudadanía a vacunarse? Déjeme decirle que ahorita tenemos algo muy importante que se llama responsabilidad social. Es un compromiso de todos el saber cómo estamos en salud y ahorita me está dando mucho gusto que la gente se está acercando y sobre todo ahorita se van a hacer las invitaciones a demás personas porque de alguna manera esto es un acto de responsabilidad para todos. Estoy viendo que es la respuesta necesaria y lo más importante que la gente cada vez tenga inquietud por saber cómo me encuentro y cómo está mi estado de salud. Muy bien, ¿qué más proyectos se tienen para combatir estas enfermedades? Pues bien, déjeme decirle que principalmente nosotros en el centro de salud tenemos todo lo que son los talleres de los servicios amigables. Y por qué no, también a través de los grupos hacer la distrusión e invitación a tener la sexualidad responsable, la prevención de las infecciones de transmisión sexual, todo lo que es verdad, inicio de la vida sexual activa en los jóvenes adolescentes. Pero también tomar muy en cuenta que este departamento de servicios amigables es una oferta para que la persona que tiene o esté en la etapa de adolescencia desde los 9 a los 19 años sepa que es un sitio exclusivamente para él y con toda la libertad de expresión y el cuidado que se necesita. Son formas. ¿Qué porcentaje de casos se han detectado en nuestra ciudad? Afortunadamente, ahorita con el acto de responsabilidad estamos viendo que han disminuido los números, más sin embargo, es una enfermedad que no se encuentra, ¿verdad?, de ninguna manera erradicada, sino continúa precisamente activa. Pero hemos visto que la gente ha disminuido por últimamente el año pasado ahorita y es a un 15% de los casos, pero sobre todo, gracias a la responsabilidad hacer sus detecciones de manera oportuna y precisa, que eso es muy importante. Todas las detecciones son sin coste, son gratuitas. Son pruebas, son pruebas de detección abierto a toda la ciudadanía. Estas son unas campañas que Fundación Más lleva en conjunto con la jurisdicción sanitaria y con personal calificado. Yo aprovecho para agradecerle al doctor todas las facilidades que nos han brindado para poder estar realizando estas campañas de detección oportuna de manera periódica en beneficio de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos. Como bien lo señala el doctor, son enfermedades que no se encuentran erradicadas, sin embargo, es muy importante tenerlas detectadas. Muy bien. ¿Irán a otras poblaciones, a la región? Ahorita, de momento, estamos focalizados aquí en Zamora, sin perjuicio, por supuesto, de que en un futuro poder estar en algún otro municipio. Bien. ¿Algún mensaje para la ciudadanía, doctor? Me lo permite la licenciada también. Qué bueno, primero me gustaría agradecerle la invitación y decirles a toda la población que este tipo de eventos son los que debemos nosotros agradecer y hacer el acto de presencia. Son gratuitos, son para la prevención de tu salud y es un acto de responsabilidad, como lo diga hace un momento, social y personal. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. 5W Redactor, Revista Digital Informativa.